El hombre y la mujer en el Señor comprendan que son iguales, comprendan que son iguales. ¿Qué beneficios traería eso a la relación de un matrimonio, por ejemplo? El hecho de que comprendiera que son iguales, que en el Señor son iguales. A pesar de que el hombre es cabeza de la mujer, en el Señor son iguales. ¿Por qué es cabeza de la mujer? Porque el hombre es el que dirige, o eso es lo que debe ser. El hombre debe dirigir. Cuando usted lee Efesios, por ejemplo, capítulo 5, el verso 21, usted comienza a mirar que la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, ¿por qué aparece la palabra someter? Vamos a hablar de cuánto cuesta que el hombre sea cabeza de la mujer. ¿Qué tensión genera? ¿Quiénes son casados aquí? ¿Qué tensión ha generado allá en su relación el hecho de que el hombre sea cabeza? ¿Generó alguna vez una tensión? Tensión. ¿Quiénes son solteros? Cuando usted se case. Y usted entonces tenga la experiencia de ser cabeza. Estos días escuchaba en una reunión que teníamos de pastores allá en Medellín, a unas esposas de pastores conversando. Y entonces estaban hablando de la experiencia de qué sería lo más difícil. En la relación, por ejemplo, de pareja, lo más difícil. Y la una dijo, sujetarse al esposo. Dijo, es lo más difícil. La otra dijo, no, la crianza de los hijos. Tener los hijos. Muy duro. Y la otra dijo, no, sujetarse al esposo. Pero vea usted que la Biblia habla de sujetarse la mujer al esposo. Sujetar, dice. La mujer debe sujetarse. ¿Qué es sujetarse? Apoyarse en. El significado en el griego es ese. Apoyarse en. Por eso la Biblia no aprueba un matrimonio de niños. Dice, dejará el hombre, no el niño. El hombre a su padre y a su madre. Un hombre que ya se para bien. Que está firme. Que la mujer se puede apoyar en él. Entonces, por eso, uno le advierte a los que, a los que se van a casar. Las parejas. Porque a veces los adolescentes preguntan, ¿cuándo me puedo casar? Una vez fui a una reunión de adolescentes y una de las preguntas de esas, ¿cuándo me puedo casar? No, siempre se debe hacer dos preguntas. Dos preguntas. ¿Por qué me voy a casar? ¿Y para qué me voy a casar? ¿Por qué se puede casar? Porque está preparado para casarse. Ya tiene trabajo. Ya estudió. Ya está preparado. Ya está preparado. Ya puede tomar decisiones. Ya tiene una autonomía. Autonomía emocional, autonomía física y autonomía económica. Para tomar una decisión. Entonces, si no tiene eso y se casa, le queda difícil ser cabeza. Le queda difícil dirigir. Por eso a veces se ven muchas dificultades en él. Entonces, a veces se piensa que es que el uno, el uno es más que el otro. No, no es que el uno sea más que el otro. Hay unas pautas establecidas por Dios para nuestras relaciones. Unas pautas establecidas por Dios. Si nosotros no obedecemos eso, se nos van a venir crisis y problemas en nuestra vida. Yo le digo, yo le enseño a los hermanos, vea, cuando a usted le venga un problema, fíjese a ver qué mandamiento no está cumpliendo. Porque el no obedecer la palabra de Dios va a traer, va a traer una situación, una situación a nuestra vida que nos va a desestabilizar. Entonces, el tener en cuenta la palabra de Dios, someteos los unos a nosotros en el temor de Dios. Hablando de un hombre y una mujer, la mujer tiene voluntad, el hombre tiene voluntad, como los dos tienen voluntad. Los dos tienen voluntad y pueden decidir. Ahora, entonces, ¿cómo se sujeta la mujer al hombre? La mujer debe apoyarse en las decisiones del hombre. Por eso, las decisiones del hombre tienen que ser de una persona madura, una persona que ya sabe pensar bien las cosas. Por eso, la Biblia no apoya el matrimonio entre personas muy jóvenes. Entonces, el hombre es cabeza de la mujer, porque dirige, porque ella se apoya en él, se apoya en las decisiones del hombre. Pero no porque la mujer sea inferior al hombre. Entonces, dice, en el Señor, el hombre no es sin la mujer ni la mujer. En el Señor. Aquí en el Señor manejamos una relación conforme a la palabra de Dios. Todo privilegio tiene unas responsabilidades. Todo privilegio. Entonces, por eso el hombre, al tener el privilegio de ser cabeza, el hombre tiene unas responsabilidades. ¿Cuáles serían esas responsabilidades espirituales del hombre en la casa, el esposa, el esposo, que su esposa se sujeta o se somete o se apoya en las decisiones del hombre? ¿Cuáles serían esas responsabilidades espirituales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían esas responsabilidades espirituales del hombre? ¿Quieres serían esas responsabilidades espirituales? ¿Cuáles serían esas responsabilidades espirituales? Ser una persona, ser una guía espiritual, ser un guía espiritual de su hogar. enseñar la palabra que la persona que sea otra responsabilidad ser ejemplo ser ejemplo que otra responsabilidad espiritual una persona que guía y una persona que es ejemplo ejemplo en la fe uno enseña yo enseño mucho sobre familia y los niños tienen una etapa los niños tienen una etapa en la etapa que ellos están preparando para creer antes de los nueve años ellos están preparando para creer los niños a los ocho nueve años están preparados para creer pero antes estaban mirando a papá y mamá mirando sobre todo el ejemplo de ellos el ejemplo que hacen si los padres oran mirándolos si oran nomás mirándolos si oran a veces uno trata casos de familia donde ya se evidencia un problema y escuchar por ejemplo pero es que aquí en la casa solamente hora uno hora uno por todos una vez tratando un caso de una parejita de la iglesia les pregunté bueno ustedes espiritualmente cómo están cómo es la oración en casa y entonces ella misma me dijo ve aquí el que ora es él aquí el que ora es él otro día me tocó tratar otro problema y el caso era la inversa él dice que no tenía tiempo de orar porque tenía mucho trabajo todo el día y no tenía tiempo para orar entonces son cosas que debemos saber debemos saber que nosotros al arrodillarnos en casa a orar puede ser que usted no puede obligar a su hijo que se arrodille que a veces ya lo ha sido el hijo ya está adolescente la cuestión lo puede obligar pero bueno que él lo vea orando a usted es bueno que lo vea orando es bueno que él lo vea a usted arrodillado en esa etapa de los 4, 5, 6 años cuando el niño está identificando a Dios está identificando quién es Dios y él pasa una etapa la primera etapa donde él identifica a Dios con el papá la primera percepción que él tiene de Dios es que el papá es un ser superior a él al niño y después después él suelta esa idea a los 5 o 6 años él la suelta él suelta la idea de que el papá y dice ya no hay hay otro hay otro no es mi papá hay otro entonces él ve que el papá ora al otro a otro sí que él está orando y ahí usted está construyendo con el niño entonces ser cabeza ser guía espiritual de como la Biblia lo enseña de que el hombre sea la cabeza eso tiene muchas cosas que comprender y que y responsabilidades que asumir detalles y trabajo que hay que hacer no una semana son años años quienes se casan y piensen tener hijos son los que los tienen ahora son años no es una semana es un mes son años son muchos años lo que implica la crianza de los hijos entonces esa responsabilidad de ese padre cristiano eso es grande eso no es fácil eso no es una cosa que que yo lo traigo aquí al altar y hágame una oración por él y esto ya se lo solucionó no oía una anécdota de de un padre desesperado que una vez con un niño de ocho años lo estaba trayendo señor ahí se lo entrego y el señor le dijo llévatelo porque yo te lo di a usted o sea una vez me invitaron a a predicar una conferencia en una iglesia y le dan títulos a una de las conferencias entonces el título de la conferencia era mi familia en las manos de Dios y toda la expectativa era que yo le mostrara las manos de Dios cuando yo le dije ustedes son las manos de Dios y porque a veces nosotros queremos decirle señor hágalo tú tú todo hágalo tú y el señor está esperando que lo hagamos nosotros entonces esa esa implicación que tiene de del hombre ser cabeza de la mujer hablando de los que son creyentes somos creyentes eso tiene una connotación muy amplia cómo puede afectar un hogar cuando no hay comprensión correcta que es ser cabeza del hogar y en ese y en ese afán por ser cabeza y no sabe ser cabeza se forma un peleas en la casa porque él entonces él acude o apela a la frase yo soy el que mando aquí pero es que no tiene que decirlo tienes que hacerlo tienes que ser guía tienes que ser esa guía espiritual y ese ejemplo vea una de las cosas que se evidencia en eso también es el tener dominio propio casi a todos los seres humanos nos gusta dominar a los demás pero la biblia no propone eso que usted domine al otro sino que tenga dominio de usted porque si tiene dominio de usted o sea todo tiene que comenzar por ahí primero tengo que tener dominio propio dominar que tener dominio propio ¿sobre qué? los pensamientos las intenciones la voluntad tengo que tener dominio propio de los deseos de todo ¿y de qué más? del temperamento ¿qué es el temperamento? viene de la palabra de una palabra latina temperamentum que quiere decir medida medida de la medida que le tocó a usted la chispa que le tocó a usted la chispa que le tocó a usted usted sabe que el temperamento hay unos temperamentos que son y tiene una bendición el que tiene gente de temperamento es líder o sea el liderazgo está en esa gente y es bueno eso es lo bueno pero tiene el otro lado y es que usted puede ser cruel así como puede ser una persona que va adelante jalando a los otros puede llegar a ser cruel todas esas cosas se necesitan para hacer ¿qué? cabeza para que la cabeza no esté enferma porque se enferma la cabeza y el cuerpo ¿para dónde va? ya se enfermó la cabeza entonces esta noche nosotros como hombres estamos hablándonos a nosotros como hombres cristianos tenemos ¿le ha tocado a usted que atajar algo en su casa? ¿usted como esposo le ha tocado que atajar? ¿en ese momento lo han comprendido? quizás haya sido objeto de incomprensión ¿por qué eso? ¿por qué no hicimos como había que hacer esto ya? ¿cómo había que hacer esto y parece que era por aquí? y usted dijo no porque usted es la cabeza entonces entonces a veces y ahí aparece entonces el otro lado de las cosas que la esposa se sujete ¿a qué? al esposo ¿les queda difícil a las mujeres sujetarse? sí como difícil ¿cierto? difícil hay mujeres que no se casan que no se casan por eso pero ya las que se casaron se casaron y ya ya les toca ¿qué? sujetarse afortunadamente hermanos les tengo la noticia de que sujetarse no es ser inferior sujetarse no es ser inferior sujetarse es apoyarse en entonces la que están soltera cuando consiga el novio consigue así un novio que que sepa para dónde va que sepa para dónde va porque hay gente que no sabe para dónde va que sepa para dónde va que tiene una proyección tiene un plano de la vida entonces esta reflexión de esta noche que Dios nos ha dado con esta palabra a mí me gusta mucho a mí me gusta a mí siempre a mí me gusta predicar yo predico mucho a la familia he trabajado mucho con familia he investigado mucho sobre familia y me gusta y sé que esto es práctico y funcional es práctico es lo que funciona usted va a su casa usted tiene que si por ejemplo alguno de ustedes tiene un temperamento muy fuerte usted lo ha reconocido un temperamento fuerte ya sea hombre o mujer usted tiene usted tiene que pensar que usted nació de nuevo que el señor lo hizo a usted de nuevo y usted no puede decir no es que toda la línea de la familia era así eran muy fuertes no pero es que usted nació de nuevo usted nació de nuevo y el señor aplica su palabra y él cambia hasta el temperamento el carácter de la persona él nos moldea porque no no crea pero esas cositas que parecen pequeñas son desestabilizadoras y el evangelio es integral vamos para el cielo pero tenemos que vivir bien aquí porque qué tal esperar no que el señor venga pronto allá llévame porque no sí que venga pronto o que venga cuando él quiera cierto pero entre tanto que estamos aquí es vivir en paz y vivir en paz yo no sé si a ustedes les pasa pero hay muchos hogares hay hogares con muchas dificultades al interior de allá del hogar y a veces por eso a veces porque no hay cabeza a veces porque hay dos cabezas cierto entonces se generan todas todas esas situaciones pero qué bueno que el hombre porque porque ha habido casos donde donde el hombre también se queda el hombre se queda entonces la mujer y si la mujer tiene un temperamento entonces ella coge la ella coge la batuta ella coge la delantera y ella comienza y qué bueno es que él se quedó se quedó entonces es bueno tener en cuenta eso que que la palabra de Dios si usted lee ahí Efesios capítulo 5 y ahí está todo el hombre es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella o sea hay muchísimas cosas que al casarnos no nos enseñaron y no nos dijeron y no se las van a decir a ustedes si usted no asiste al curso por eso los solteros tienen que asistir a un curso prematrimonial donde le dicen todas las cosas por lo menos algunas de las cosas que le van a venir de las cosas que le van a pasar lo que tiene que aprender para la vida pero esas cosas son prácticas son de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir bien porque los que tienen hijos tienen ahí unas personitas que los están viendo y ellos están captando todo que está pasando porque gritan aquí será que la vida es así y entonces ellos dicen bueno no es que la vida es así hay que gritar también y se van a aprender eso se van a aprender eso y cuando ellos entonces ellos dicen la vida es de los gritos entonces apenas están más grandes gritan gritan al papá gritan a la mamá o sea aprenden a gritar como les parece estas cosas tan sencillas y tan prácticas es bueno saberla ¿cierto? entonces tener esa conciencia de que no es que somos iguales pero tiene que haber una cabeza en primera de Pedro capítulo 3 verso 1 al 6 usted puede ver allí el curso que tiene que hacer la mujer para sujetarse al esposo hay que hacer un curso las que estén solteras y lo que van a aprender mírenlo ahí en primera de Pedro capítulo 3 verso 1 al 6 ahí está el curso y le pone como ejemplo a Abraham y la esposa curso dice sí es bueno en otras palabras lo que dice el texto es esto mire usted puede pensar en un vestido bien bonito para casarse dice pero pero acuérdate de ese ¿qué palabra usa ya? como el hábito miremoslo verá para que usted lo aprenda ya estamos terminando con esto primera de Pedro capítulo 3 entonces ahí le va a quedar el curso para las solteras curso para las solteras ¿dónde está? primera de Pedro capítulo 3 1 al 6 vea así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra de Dios sean ganados sin palabra por la conducta de mis esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa y ahora el verso 3 vea vuestro atavío para el día del matrimonio se piensa en el atavío y está bien un atavío bien bonito ¿cierto? bien y sale el vestido todo eso está bien pero dice ¿qué atavío dice aquí? vuestro atavío no sea no quiere decir que no se ponga el vestido sino que le ponga más valor al al interno de peinados tentosos de adornos de oro de vestido lujoso sino el interno no le está prohibiendo que se ponga un vestido bien bonito sino que y vea lo que sigue diciendo el del corazón en el en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios y ahora hace la implicación para que comprendan a que está reviriendo dice porque así también se ataviaban en otro tiempo ¿quiénes? aquellas santas mujeres que esperaban estando sujetas a sus maridos o sea ese es el que tiene que hacer señor ayúdame porque me toca me toca apoyarme en las decisiones de mi esposo ¿cuáles irán a hacer sus decisiones? por eso el noviazgo es para conocer el espíritu del otro no el cuerpo es para conocer el espíritu del otro el carácter el temperamento ¿qué piensa? ¿para dónde va? todo como armoniza y cuántas cosas pudiéramos decir más agregar a esto para comprender y solamente nos queda el reto ahora de pensar oiga esto de ser cabeza no es tan que vea ahora lean los hombres lean el versículo 7 vea la tarea del hombre ese es el curso para el hombre ahí están los dos cursos ¿qué le dice al hombre? ¿qué le dice al hombre? vea vístase de sabiduría ¿te piensas casar? órele al señor que le dé sabiduría vivir con ellas sabiamente por ahí le preguntaron a un anciano de más de 70 años de matrimonio bueno ¿cuál ha sido el secreto? para usted vivir 70 años o no yo yo nunca contradije nada bueno y ahí está entonces vivid con ellas sabiamente porque sé porque la mujer es emocional y opina rápido y ahí es por aquí pero el hombre es cabido gloria a dios que dios nos ayude entonces hacer el curso hacer el curso la mujer y hacer el curso el hombre la mujer hace el curso de qué para qué para sujetarse al esposo a las decisiones del esposo y el hombre para amarla para soportarla para esperarla salga con ella a ser comprobida gloria a dios demos la alabanza al señor entonces la sabiduría todo esto menos mal estamos nosotros en la iglesia y dios nos educa dios no solamente nos salva oiga estamos esperando al señor y nos va a transformar del todo y nos vamos para el cielo pero de tanto que estamos aquí el señor nos educa para vivir acá y gracias a dios por pertenecer a esta iglesia que trabaja tanto esto de educarnos ayudarnos porque les termino diciendo esto hay cristianos santos pero mal educados si hay gente santa pero mal educados pero el señor nos educa no solamente porque seamos santos sino para que también tengamos una buena relación démosle gracias a dios de esta noche yo le doy gracias a dios por conocerlo a ustedes y por estar esta noche aquí realmente no había pensado en eso pero vea dios hace todo esto de estar aquí y me alegra saludarlos y desearles que el señor bendiga sus hogares bendiga a los varones que están casados ya que los que se van a casar también me gusta mucho trabajar eso de enseñar a los jóvenes las cosas que hay que hacer porque la iglesia está trabajando mucho en eso tenemos que evitar los divorcios que tal que un día digamos cero divorcios cierto cero divorcios porque porque los adolescentes y todo todos en el temor del señor oremos señor jesús te damos gracias esta noche señor por su palabra señor por su presencia porque tú eres bueno señor y para siempre su misericordia bendiga las familias de esta congregación bendiga señor las esposas los esposos bendiga las familias que todas las familias haya paz haya alegría que haya bendición en el nombre santo de jesús gracias dios por su palabra en esta noche